Comenzando la epidemia, acá fuerte en donde vivo, se dañó mi teléfono iphone que es lo que la marca pues que yo he usado durante estos últimos años y bueno fui digamos víctima de del mal servicio que esta compañía ahora ha degenerado invertimos miles de dólares porque son miles en pocos años tratando siempre de tener al día nuestros equipos etcétera y en realidad no estamos viendo en estos últimos estos últimos años el valor que pagamos por estos productos cuando buscamos apoyo técnico servicio etcétera pero bueno hoy no vamos a hablar de eso y vamos a hablar sobre la propuesta que ha presentado el día de ayer mike pompeo luego de que recibiéramos la semana pasada la excelente noticia de departamento de justicia sobre las órdenes de captura que pesan sobre la cúpula narcotraficante que hace vida en venezuela de eso queremos hablar vamos a profundizarlo en estos minutos que tengo les contaba antes una transmisión que se cayó que estoy ahorita en mi jersey uno de los estados más afectados de la costa noroeste de los eeuu uno de los epicentros en este momento del coronavirus incluso global tenemos en esta área en los eeuu aproximadamente unos 100 120 mil personas afectadas yo estoy ustedes me ven en la calle porque tengo un salvoconducto por pertenecer a una industria del ramo de transporte que me indican acá está llegando un mensaje por acá sí no tengo como contrarrestar lo que va a suceder esta transmisión se va a caer en unos minutos muy va a ser más corto de lo que imaginé yo quiero comentarles a ustedes brevemente que me queda muy poco tiempo para hablar con ustedes mi opinión respecto a esta propuesta que ha salido el día de ayer de parte del gobierno de los eeuu primero decir que bueno como venezolano tengo agradecimiento por todo el esfuerzo que la administración trump ha hecho a pesar de las difíciles circunstancias que está atravesando en este momento como país como nación al estar afectado por este virus chino este virus chino que no solamente pone en serias amenazas la salud de todos los que convivimos en esta nación sino también la economía no solamente la economía del país de este país sino la economía global que ya empieza a ya empieza a sufrir y empieza a sufrir mucho y lo que viene al mundo producto de las consecuencias económicas de este virus van a ser mucho peor que las consecuencias que ya estamos viviendo de esta tragedia van a ser mucho peor sin embargo bueno yo debo agradecer al gobierno de los eeuu que a pesar de estar enfrentando estas difíciles circunstancias y que su atención por supuesto amerita que estén centrados en los problemas internos del país respecto a esta pandemia ellos aún tengan disponibilidad en esfuerzo en tiempo para presionar en favor de que venezuela logre una salida ellos han activado digamos estas órdenes de captura el departamento de justicia una investigación que viene desde hace años y bueno lo han hecho en favor de lograr ponerle fin a este grupo delincuencial criminal que está afectando la vida de los venezolanos y está afectando la estabilidad respecto a esto respecto a este a este problema ya han ofrecido 15 millones por la cabeza de nicolás maduro 10 millones por la cabeza de diosado cabello y otros tantos personeros de la cúpula criminal que secuestre el poder en venezuela a muchos de nosotros yo no digo a mí que me haya sorprendido pero pero me englobo si me englobo me quiero me quiero unir a a todos ustedes en este en este sentido a muchos de nosotros nos cayó como un balde de agua fría que el día de ayer se presentara una propuesta un salvavidas para estos narcotraficantes y bueno es con esta propuesta que hace el gobierno de los Estados Unidos de eh el consejo del gobierno el consejo del gobierno transitorio hasta que se le den elecciones presidenciales y parlamentarias en venezuela en un laxo no mayor de 6 a 12 meses eh bueno allí se da una clase de concepciones incluyendo la promesa de de las sanciones que ahora se están contando contra de los criminales secuestran y usurpan el poder en venezuela le dan un salvavidas sobre todo a los militares muchos si me están escuchando dicen que se me cortan la boca dicen que incluso en este documento está contemplado darle continuidad al mando que tienen los actuales militares en venezuela el actual mando militar entre ellos el ministro de la defensa quien sobre él pesa o sobre quien pesa en este momento una orden de captura y una recompensa no sé si por padrino hay hay precios en su cabeza pero sí sé que hay una orden de captura por parte de la de la DEA el cuerpo antidrogas de los Estados Unidos que que tiene vida y hace vida en muchos países países de Latinoamérica y el mundo en este en este plan que ha presentado a los Estados Unidos y que según el propio secretario Pompeo lo hacen por recomendación del presidente Tebrino Guaidó el diputado Guaidó también hablan de un consejo de Estado que estaría integrado por cuatro personas en primera instancia que deben ser electas por la Asamblea Nacional con capacidad de postulación todos aquellos que representen un 25% o más con poder de veto incluso o sea que debe ser algo consensuado por lo que estaríamos allí hablando de dos representantes por lo que se dice llamar oposición y dos representantes por lo que este grupo de criminales llamados PSU también habla que este consejo de esas cuatro personas al menos uno debe ser un gobernador de Estado por lo que allí predominaría Acción Democrática y el PSU y luego estas cuatro personas que conforman el Consejo de Estado postulados aprobados por la Asamblea Nacional en consenso es decir entre el PSU y lo que se dice llamar oposición ellos elegirían a un presidente un secretario general que haría de presidente interino con las competencias que faculta la Constitución Nacional al presidente de la República todo esto con un asesor militar y como les dije este grupo militar puede ser el actual mando militar que existe ahora o sea la cúpula militar de Maduro una propuesta que hace los Estados Unidos brindándole un salvavidas a estos delincuentes a estos criminales luego de que haya sido esta propuesta la que el gobierno interino presidido por Guaidó la haya presentado a los Estados Unidos una salida menos traumática a la presentada por el gobierno de los Estados Unidos que es vigente por supuesto que es la captura de estos criminales y dan valor a la cabeza de cada mi punto de vista respecto a esta propuesta de los Estados Unidos la propuesta de Guaidó y respaldada por los Estados Unidos y presentada el día de ayer bueno yo tengo esperanzas y fe que la necedad y la sec de poder de Nicolás Maduro lo llevará a rechazar este salvavidas que le está brindando a los Estados Unidos y con eso y con eso Maduro estará haciendo un favor al país a los venezolanos porque no le quedará otra que enfrentar la justicia al Maduro rechazar esta ayer lo hizo en primera instancia mediante su canciller sabemos bien que quizás estas son acciones desesperadas que pueden ser enmendadas en cualquier momento pero bueno en definitiva si Maduro decide mantener esta posición de rechazo esta propuesta este salvavidas que han enviado sin duda que los Estados Unidos no tendrán otra opción que hacer valer estas órdenes de captura que pesan sobre estos criminales y llevarlo y someterlo ante el juez que acá está llevando el caso de estos estos grupos de narcotraficantes eso sería para nosotros sin duda la mejor opción esa opción ahora respecto a el supuesto negado que este plan que ha presentado los Estados Unidos sea aceptado por el régimen narcotraficante de Maduro bueno yo debo decir allí que nosotros y yo hablo de nosotros cuando digo nosotros las personas que yo represento y nosotros a la gente hemos compartido durante años una cantidad de aliados una visión del país nos acompañaremos y apoyaremos a más a este gobierno transitorio de emergencia que quieran llamar la propuesta presentada por el país que bueno ha sido respaldada por los Estados Unidos porque no tenemos muchas opciones sobre la democracia nosotros no vamos a respaldar esa vagaburía y ellos pueden incluso no se necesitan de nosotros para ejecutarla para ejecutarla tenemos una voz disidente una voz crítica pero jamás acompañaremos y le haremos el visto bueno a la coexistencia con asesinos con criminales y narcotraficantes a veces el sistema diplomático y político lleva a las personas a buscar alternativas para agotar vías a los gobiernos a apoyar algún tipo de vías pero nosotros los venezolanos que hemos sufrido esta tragedia que sabemos cuál es el diagnóstico correcto de la enfermedad que afecta hasta los huesos a nuestro país sabemos bien que la solución no es no es narco la solución no es alegrarnos a los narcos la solución no es poner de acuerdo a los socialistas los socialistas azules y los socialistas rojos los socialistas anaranjados la solución del país se fundamenta principalmente por cambiar el modelo porque se haga justicia y eso no lo vamos a lograr confiándole los destinos o el futuro de la nación a un grupo de criminales todos todos porque desde ya si existiera la posibilidad de que ese consejo se conformara ya nada más el hecho de que son cuatro personas consensuadas entre narcos y corruptos narcos de un lado y corruptos por el otro ya ya está destinado al fracaso nada bueno que pase entonces bueno cuál es mi posición respecto a esta presentación por los Estados Unidos bueno yo agradezco los esfuerzos de los Estados Unidos por estar pendientes de nosotros pero ni porque lo diga el Papa ni porque lo diga el Trump que era anterior y respeto mucho los venezolanos jamás vamos a aceptar apoyar ningún tipo de cohabitación con criminales porque nosotros somos decentes nosotros somos decentes y estoy seguro que ante una tragedia en los Estados Unidos ante una tragedia en Alemania ni el pueblo ni el gobierno alemán ni la Unión Europea hablarían de poner a narcos para tratar de resistir y es lo que hoy están tratando de plantearle el país tratándose buscándole digamos la excusa de la buena intención tratándose de buscarnos una salida a un juego trancado pero trancado está porque de lado y lado están los tentáculos del narco Maduro está aquí arriba en la cúpula de ese cartel criminal pero sus testaferros son los mismos que financian a esos que dicen hoy ser oposición y por eso la existencia a pesar de que ya hay jueces con fiscales gran cantidad de pruebas sobre estos criminales todavía vemos la insistencia es prueba de eso el gobierno interino que sufre si sufre entre sus caberes entre sus intereses hay fuerzas que lo motivan a luchar a abogar en favor de esos grupos criminales o económicos o narcotráficos que tienen el poder en Venezuela esa propuesta de ayer de Estados Unidos bueno lo dijo con peo muy claro Guaidó la ha recomendado Guaidó la ha recomendado esperamos tengo la fe de que Maduro siempre en su arrogancia lo lleve a cometer el error de rechazar esta salvavidad que le está presentando a los Estados Unidos y así más temprano que tarde la mano de la justicia le va a llegar estas órdenes de captura se van a hacer efectivas va a tener que venir acá un grillo y un cantado a responder por todos los actos sin embargo debo decirles ya para terminar segundo que he estado sacando las estadísticas estadísticas de terror de terror de verdad nadie nadie se siente a gusto con esto ayer el presidente de los Estados Unidos nos hablaba honestamente sobre las estadísticas los números se ven venir producto de la pandemia en los Estados Unidos y hablaba con realidad que de aquí a junio los Estados Unidos pudiéramos perder la vida de 200.000 personas producto de esta pandemia yo me puse a leer primero a ver todos estos comportamientos de la epidemia en los distintos países que han pasado que han dado digamos algunos números reales también he visto el comportamiento acá en los Estados Unidos donde sacar un número respecto a nuestro país que actualmente oculta la verdad actualmente no hay un número real de infectados en Venezuela que fueron contagiadas pero sacándolo en lo base y poniéndolo en lo más conservador es decir saqué todos los estimados globales incluso por situación geográfica etc y poniéndolo en términos conservadores para Venezuela con las explicaciones que esto genera leo que entre unas entre un millón y medio y dos millones de personas en Venezuela pueden morir producto del coronavirus entre abril y junio del presente año y esto lo digo porque la tasa de contagiados genera una tasa luego que requiere de atención hospitalaria y esta atención luego desde este porcentaje de atención hospitalaria hay un número importante de personas que requieren ventiladores que requieren cuidados intensivos y lamentablemente sabemos que existe instalada esa capacidad y esta por lo que la tragedia que se avecina nada más en producto de muerte es algo que nunca nosotros hemos vivido y que lamentablemente estamos en las puertas de acero una tragedia sin precedentes que impactará profundamente nuestro país pero no solamente ello sumado al tema del coronavirus estamos también y producto de las consecuencias económicas globales el precio petrolero deja sin margen de tráfico a Maduro al dictador Maduro que ha ocasionado ya un ser impacto en la distribución de combustible y ahora está derivando en la distribución de los alimentos una economía ya golpeada una salud ya golpeada esto va a generar una presión interna como nunca antes se ha vivido y estos tiempos que le venía hablando respecto al rechazo de Maduro que fue originar si digamos más adelante la acción internacional para que todo este tema de esta presión interna lleve a un caos nacional sin precedentes estos días y esos tiempos se aceleran todo esto que digo quizás suene para muchos está basado lo que veo venir producto de los números producto de las estadísticas y producto de los derechos reales entonces bueno gobierno de emergencia si requerimos gobierno de emergencia requerimos gente preparada la visibilidad porque Venezuela está a sus puertas requerimos gente capaz sé que la hay entonces pensemos en esos nombres en lugar de andar pensando cohabitar con criminal cohabitar con corruptos agarrar gotas de poder politizar la acción en torno a la salud de los ciudadanos bueno yo los dejo muchas gracias a todos por estar conectados en youtube noticias venezuela que siempre lo hace ahí está mi opinión respecto a este gobierno de emergencia lo concluyo rechazo total rechazo total a la coexistencia a la cohabitación con narcos y asesinos agradezco al gobierno de los estados unidos su interés por solucionar la crisis pero ni que lo diga tron y el papa los que estamos dispuestos a ser gobernados o dar concesiones para que nos gobierne un grupo de personas para que nos estimen en tantos de miles de nacionales entonces bueno a todos ustedes muchas gracias por repito conectarse por acá gracias por siempre estar pendientes cuídense distanciamiento social es lo que se nos ha pedido en todo el mundo por estos por estos meses porque los cálculos sobre todo en Venezuela y acá que estamos en tiempo en una franja similar esto llevará un tiempo los cálculos positivos para acá en los estados unidos hablamos quizás junio son cálculos positivos entonces bueno estos meses nos toca estar distanciados agarrar la pela soportar la pela apoyarnos unos a otros sacar lo mejor de nosotros no volvernos loco y bueno prepararnos para la reconstrucción fuerte abrazo gracias a todos a ver cómo es con esto acá chao 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 Gracias por ver el video.